Estamos en emergencia de combustible, señorita, por eso le pido bien a discurso final. Atención de 356, ¿quién es el acercamiento ahora? El acercamiento ahora, 190, bien, K9356. Solicito descenso inmediato, Lima Maíndia, 293. A Colombia 300, cancele la autorización de aproximación, vire por su izquierda con rumbo 010 ahora. Con sacudido. Para la izquierda, rumbo 010, ¿quién nivel mantendríamos? Mantengo 1310. 3.000, la Colombia 300, muy célebre. Lima Maíndia, 933, ¿puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? ¿Tiene los tránsitos a una milla por debajo de usted? Claro, y nos avisa a los desfactor y solicitamos incorporarnos de una vez a los tránsitos. Yo no. Capitán, usted tiene 210, necesito bajarlo de nivel, tendría que mantener vida por su derecha para iniciar su descenso. Se ativo, señorita, estamos ya iniciando el descenso y necesitamos salir los calentadores. Avianca 9771, vire de inmediato por su izquierda con rumbo 270. Avianca 9771, vire de inmediato por su izquierda con rumbo 270. 290, la Colombia 300, 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 la Colombia 300. Avianca 9356, de inmediato por su izquierda con rumbo 290. 290 por su izquierda, Avianca 9356. Lima, María India, de 933, tiene un tránsito, adelante, subió 18.000 pies. Alfa 320. Está identificado en el TICAS y lo tenemos arriba de nosotros, señorita, y estamos en curso final. La aeronave está con 18.000 pies, capitán. Está el tránsito ahora abandonado por la izquierda. Adicional, tiene un tránsito, o que ya dejó libre, 18.500. La aeronave está ahí, estamos con 1.8.000 nosotros. La aeronave está ahí, vamos a cambiar. La Colombia 301, 921, 3 de Bogotá, Norte. Colombia 300, ¿por cuánto más mantenemos el grupo? Atento, Lima, María India, de 933, 17700, continuaré en la aproximación, pista húmeda. Ya mejor, 1.0, miren lo practicable y se requiere algún servicio en tierra. Le confirmaremos con el servicio en tierra y estamos a través de 1.6.000 para el localizador. Recuerdo, pueden H3027. H3027. Autorizamos rumbo por la derecha en la Colombia 3020 por más tiempo. Autorizado en la Colombia 3020 por la derecha con rumbo 200, ¿les practicable? 200, inigeremos el viraje y ya le informamos. Ok, la Colombia 3020, recibe. Avianca de 771, sigue con rumbo 270. Avianca de 771, proceda nuevamente al borde Río Negro. Mantengo a 8.000 pies. Confirma por la izquierda o por la derecha, Fébrea de Río Negro, avianca de 771. A dispersión, el viraje, avianca de 771. Avianca de 956, a dispersión, su viraje, proceda nuevamente a la espera del borde Río Negro y mantenga 1.9.0. A la izquierda, el viraje, a la espera del borde Río Negro, 1.9.0, avianca 9356. La Colombia 3020, ¿me confirma si se encuentra libre de mal tiempo? Con rumbo 230, ahora en la Colombia 3020, la aeronave se encuentra en final, mantengo, no traje el tiempo. 230, en la Colombia 3020, y el trabajo de la aeronave. Rigorix, rincon el borde Río Negro, avianca 9356, virando por la izquierda, directo Río Negro y incorporar el Río Negro 190. Río Negro,olutely. Quiso liberar, lima may, 2933, está en falla, total eléctrica, total y combustible. Ok. Pista libre de operar la lluvia sobre el hospital, la mamá de 933, bomberos alertados. Señor Bolivia, María India. Vectores, señoritas, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique el rumbo ahora. La señal radar se perdió, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. La señal radar se perdió, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. No hay mil pies, señorita. Vectores, enfrentamos. ¿Vectores? Está a 8.2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya lo contesto Colombia 3020, ¿cuánto más antes de ir al rumbo? Ya, Colombia 3020, al borde de Río Negro El borde de Río Negro, 3020 ¿Qué va, Maidia? ¿Dónde está esta exposición? Ya, ya está Sí, lo novedoso aquí, Félix, es que fuimos atrás Fuimos atrás en el audio O sea, con toda la secuencia de cómo la controladora despeja todo el espacio aéreo, ¿no? Y que lo último que se le escucha al piloto es vectores, señorita, vectores ¿Y se alcanza a oír el piloto de Bianca diciendo Jesús? Sí ¿Alcanza a un Jesús? Y pues los, como les explicaba dentro de la cabina de Bianca, pues ellos hablaban diciendo No contesta, ya no contesta, ya no contesta Queda uno sin aliento Sí, y después lo que oyen ellos, que es Muy dramático Es la controladora, una y otra vez, que es su oficio, pidiéndole al avión que responda Buscando desesperadamente respuesta Y esa respuesta nunca llegó Esta es la W Continuamos con las noticias Sobre... Bueno, pero Félix, una novedad Sí Yo, no sé si oí mal El piloto sí usó la palabra emergencia Sí, él usa la palabra emergencia Emergencia total por combustible Es algo así con lo que dice No, emergencia de combustible Emergencia de combustible Yo he tomado nota Sí Y sí Sí, pero ¿En qué momento lo dice? Claro, porque es la parte final De la falla total Eléctrica Claro La falla eléctrica de la que habla Pero además Falla eléctrica por combustible El tiempo que emite las dos alertas es de segundos O sea, inicia, siente que se queda sin combustible, emite la alerta La operadora le responde y segundos después dice Estoy en alerta técnica Estaron bomberos, ella habla Están listos bomberos No, es estremecedor realmente Todo y obviamente el análisis ya técnico Le corresponde a los expertos Pero la comunicación es estremecedora Julio Néstor, lo escuchamos Julio, y la voz que se escucha al mando del RJ85 de Lamia Es del piloto Miguel Quiroga Al mismo que aparece en la selfie de la primera página El correo de la sede Y Miguel Quiroga es además uno de los propietarios de la aerolínea Lamia Consultando a un especialista Nos decía que una de las posibilidades por no haberse declarado en emergencia Es que esto incluso genera altísimas multas y sanciones Y esto afectaría a Lamia Y por eso de pronto él esperaría hasta el final a no declararse en emergencia Y esto podría ser una de las causas Sí, no, inclusive dicen que hay aerolíneas que por protocolo evitan esas circunstancias Pero bueno, en este momento creo que el tema es otro Y Néstor, me dicen otra cosa El papá del comandante del avión murió en un accidente aéreo también Así es Julio, pues no, eso no lo tengo muy claro Pero quería comentarle un tema muy sensible que ha sucedido Y esa foto que aparece en el diario Corriere de la Sera que le habíamos comentado Es de Jackson Ragnar Follman El arquero suplente de ese equipo de 21 años Quien perdió una pierna Pero él le envía esa foto a su amigo, a Rodrigo Eli Que es el jugador del Milán Quien se la dio al Corriere de la Sera pues totalmente afectado Porque esto fue minutos antes de que partieran desde Bolivia hacia Medellín Sí, no hemos tenido tiempo porque obviamente el tema es otro Y qué pasó con el Viva Colombia Qué pasó con ese vuelo Ese se declaró en emergencia, no se declaró en emergencia El avión para ese momento estaba volando, estaba en tierra Entiendo que no se declaró en emergencia Que fue el comunicado que sacó ayer Viva Colombia Que reportaron el problema, pero no como emergencia Que reportaron el problema, pero no como emergencia y lo hacen aterrizar El vuelo sí está en el aire Ellos reportan el alerta, es una alerta preventiva No es de emergencia, finalmente le dan vía libre Por eso es que en este audio, Julio, yo le decía que pues Y bueno, comentábamos que todo concuerda Porque en este audio, si nos analizamos un poco Le están dando la instrucción a Bianca que se vaya por un lado Y a Viva Colombia por otro lado Le están dando coordenadas diferentes Ahí es donde Viva Colombia logra aterrizar Y pues como les comentaba ayer, pues finalmente pues Con rumbo 270 En la izquierda, rumbo 270 Avianca 9771, me confirma la autora una vez Ya puede estar en emergencia La Colombia 3020, mantenga ahora rumbo 090 A 90, la Colombia 3020 Avianca 9356, de inmediato por la izquierda Con rumbo 290 2-9-0 por la izquierda, de acá 9-3-5-6 Lima, María, de 9-3-3, tiene un tránsito, adelante subió, 18.000 pies, alfa, 3-20 Está identificado en el TICA, si nos tenemos arriba de nosotros, señorita, allí estamos en curso final La aeronave está con 18.000 pies, capitán, está el tránsito ahora abandonado por la izquierda Adicional, don Viren, por su izquierda, con rumbo 0-1-0 ahora Por su izquierda, rumbo 0-1-0 y... ¿qué nivel mantendríamos? Mantenga, uno 3.010 3.010, Colombia, 3-0-0, muy célebre Lima, María, de 9-3-3, puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso Tiene los tránsitos a una villa por debajo de usted Estábamos en emergencia de combustible, señorita, por eso le pido bien al discurso final A ver, K-9-3-5-6, tiene un acercamiento ahora Tiene un acercamiento ahora, 1-9-0, bien K-9-3-5-6 Solicito descenso inmediato, Lima, María, de 9-3-3 A Colombia, 3-0-2-0, cancele la autorización de aproximación Capitán, usted tiene 2-1-0, necesito bajarlo de nivel Tendría que mantener vida por su derecha para iniciar su descenso Tendría que mantener vida por la derecha para iniciar su descenso